¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted no tiene interés en casarse ¿Y yo? Por pequeña comisión yo le arreglo el matrimonio más conveniente Ah, sí, se ocupa de reclutar infelices Al contrario Semana pasada hice felices a nueve personas Casé cuatro parejas Cuatro parejas, cuatro por dos, ocho Entonces habrá hecho felices a ocho personas A nueve La novena fui yo que cobré Cuatro mil pesos de comisión Mire, si usted se quiere casar Le voy a hacer un precio especial No, 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 doña Pola A mí déjeme así que el buey solo bien se lame Pero buey con la vaca al lado está mejor Mire, acá tengo anotada una candidata que es una oportunidad Va a heredar una casa de cinco millones ¿Quiere ver la foto? ¿La foto de la chica? No, de la casa ¿Para qué de la chica? Sí, porque me gustan las caras bonitas Entonces acá tengo lo que usted busca Paulina Slotzkin Qué preciosa Tiene una boca que vale una fortuna Una boca llena de atracciones No, una boca llena de oro Ha sido útil, doña Pola Mire, no pienso casarme Y menos por el interés, ¿eh? No se casa por el interés Cásase por el capitán Tengo Fíjate, tengo a Rebecca Bloom Con cien mil dólares de capital Solo que tiene pequeño defectito ¿Ah, sí? ¿Qué defectito? Tuvo un desengaño con el novio Ah, no, 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 no Pero el desengaño ya está grande Ya va al colegio Le agradezco mucho Pero mujeres con historia no, ¿eh? Y con geografía Una geografía Sí, Sonia Miroshny Que es un mapa de arrugas Ah, un vejestorio, ¿no? Vejestorio, pero reúne las cuatro virtudes principales Porque tiene plata, tiene dinero, tiene fortuna y tiene capital No, 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 mire Ya le he dicho que por interés no Si algún día me decidiera solamente me casaría por amor Por amor, casamiento por amor También le puedo proporcionar Vamos Dígame viudas, ¿no le gustan? No, no, no Tengo la viuda de García ¿De García? Pero García no es de la colectividad No, no, García no es apellido Es una sigla Ella enviudó seis veces Entonces García está compuesta de G de Goldstein A de Abramovich R de Rosenfeld C de Cohen I de Jampolski Y a de Einstein Así que seis maridos difuntos, ¿eh? Pero seis seguros de vida Y último fenado Que tenía su cuerpo Dejó ocho trajes Nuevos que le van a venir Justos ¿Eh? ¿Usted cree que te voy a vender mi libertad por ocho trajes? Mamintito Ocho trajes de la casa modar No, no, doña Pola No, mire Yo nunca me pondría esa ropa Uno no sabe de qué murió el tipo Qué enfermedad tendría ¿No? ¿Y a usted qué enfermedad le gusta? Dígame A mí yo le busco Yo le busco con la enfermedad que prefieres Pero no, hombre No, no insista, ¿no? Entonces yo sé lo que le conviene Esther Kuminski Que es dentista ¿Vos? Dentista ¿Por qué? Claro que es dentista Cualquier dentista Le hace una dentadura completa De treinta y dos dientes Por cinco mil pesos Ella le hace una dentadura más completa De sesenta y cuatro dientes por la mitad Ah, sí Pero una esposa dentista Mejor Así no tiene que mantenerla Porque ella come con los dientes de los clientes Pero y dígame esta chica así de físico ¿Qué tal es? La cara no es muy linda Pero como tiene una nariz muy desarrollada Usted solo le va a ver la mitad de la cara Sí Pero y... ¿Y el cuerpo? Bueno, es un poco salida de espaldas Un poco entrada de pecho Poco caída de caderas Y poco torcida de pie Pero por favor, es un avefecio ¿Cómo? Avefecio Pero dígame, ¿Usted qué quiere? ¿Una esposa o la Venus de Nilo? No, no, yo no quiero una esposa No quiero casarme Está bien Está bien Pero escúchame Bueno ¿No le gustaría a Sara Feldman que le llaman el girasol de Junín? Dígame, ¿Este girasol qué tal es? ¿Es muy linda? Solo que tiene una fallita Es poquito renguita No, entonces no Pero no se le conoce más que cuando camina Bueno, pero escúcheme Una chica que tiene una pierna más cortita que otra Momentito, es verdad que tiene la izquierda más cortita que la derecha Pero en cambio tiene la derecha más larguita que la izquierda No, amigo, doña Pola es inútil Con ese detalle no me casaría ¡Polezures! ¡Qué mal comerciante es usted! Figúrase que se casa con una mujer que no está renguita Un día a su mujer le ocurre limpiar la claraboya Se sube una escalera, escalera resbala Su mujer se cae y se rompe una pierna Hay que llamar doctor, mil pesos Sacarle radografías, cuatro mil Internarla al sanatorio, veinte mil pesos Operarla, cinquenta mil Enresarla, cinco mil Total, ochenta mil pesos por una pierna rota Cásase con Sara Feldman que ya tiene la pierna rota Y si ahora lo hace cinta mil Y cuando se le doy anda